Pisen solo donde yo pise. Sí, y guarden silencio. Con suerte, nada grande sabe que estamos aquí. ¡Alto! Está bien. ¡Alto! Está bien. ¡Alto! ¡Alto! Está bien. ¡Alto! Está bien. ¡Alto! Está bien. ¡Alto! ¿Papá? Para estar seguro, ¿estamos buscando exactamente la misma cueva? Porque si fuera yo, si fuera yo, yo nada más digo. Pero si fuera yo quien escogiera la cueva... ...yo escogería una más pequeña. ¡Alto! ¿Papá? Yo me hago cargo. ¡Eso, papá, pelea, pelea! Ya los tienes donde los coos son rápidos. ¡Qué divertido! ¡Papá, ya sé! ¡Deja de correr hacia sus puños! ¡Drog, cuando estés listo, tenemos que seguir! ¡Ay! ¡Dios! ¿Ya vieron? ¡Nadie puede contra este! No era broma. Si tienes hambre, ¿puedo oír tu estómago gruñir? De eso no era mi estómago. Si no era tu estómago, ¿entonces quién? ¡Drogón! ¡Drogón! ¡Creo que quiere jugar! ¡Búscalo! Parece muy dócil. Sí, bueno, puede ser amistoso y todo, pero... ¡Zipi! ¡Ay, llamémoslo Zipi! De acuerdo, Zipi puede ser amistoso y todo, pero no tenemos tiempo para jugar con dragones. Tenemos que encontrar a mi mamá y al maestro Wu. ¿Estás seguro? ¡Están lindos! ¡Bien! De acuerdo. Zipi, mira, eres buen chico, pero estamos en una misión y creo que eres un poco grande y ruidoso para esto. ¿Bien? ¡Me pulé! ¡Círculo asesino! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!